En el día lunes 20 de febrero hasta el 20 de marzo vamos a estar inscribiendo, por lo cual el que esté interesado deberá venir a retirar una planilla de inscripción, completarla, para luego ser seleccionado para poder ser parte del cuerpo activo. Tiene que contener todos los datos personales, una aptitud psicofísica y un certificado de antecedentes para poder después ser seleccionado por el cuerpo de oficiales. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener todo aquel interesado? Bien, está abierto para ambos sexos, tener entre 18 y 32 años, secundario completo y después todo el resto de la planilla, una vez que está completa, volver a traerla al mismo cuartel. ¿Qué es lo que se va a tener en cuenta para que puedan acceder a ser bomberos voluntarios? Estar dentro de todo lo que solicitamos, dentro de todos los requisitos, pero también después va a haber una... obviamente los oficiales van a corroborar todos los datos que sean correspondientes, que sean correctos, para que después puedan empezar con la instrucción. No hay un cupo limitado, sino se va a verificar que todo esté en condiciones. Bueno, por último, recordanos hasta cuándo se pueden inscribir y cómo tienen que hacer si tienen alguna otra duda. Va a estar abierta la instrucción hasta el 20 de marzo. Si tienen dudas y consultas pueden dirigirse acá al cuartel central de Libertad y Perón. Y bueno, esperamos una gran concurrencia como todos los años.